Qué vergüenza. La verdad, espero que en este momento la directiva esté despidiendo a Mauricio Pochettino porque ya no puede continuar. Y alguien puede decir, Ricardo, pero esto es un proceso. Hay que confiar en este proceso. Este no es un proceso. Esto es una tristeza. Este literalmente es el peor Chelsea que hemos visto en casi toda la historia. Nunca el Chelsea había recibido 57 goles en la Premier League y eso que todavía ni siquiera ha terminado la temporada. Todavía tenemos que jugar más partidos. Hoy el Chelsea sale goleado del Emirates 5 a 0. Y honestamente no puedo respetar, no puedo confiar en un entrenador que es goleado, que es destruido por uno de nuestros máximos rivales. ¿Qué pasa cuando a Mauricio Pochettino le quitas al jugador que estaba maquillando toda la temporada, a uno de los mejores jugadores de la Premier League? ¿Qué pasa? Pasa lo que vimos el día de hoy. Queda claro que Cole Palmer estaba haciendo un trabajo totalmente increíble porque el equipo de Mauricio Pochettino sin él no juega a nada. Hoy el Chelsea parecía un equipo de la Championship. Hoy el Chelsea daba vergüenza. Parecía que el Arsenal estaba en un entrenamiento en donde lo único que tenía que hacer el Chelsea era quitarle el balón y reventarlo. Hoy el Chelsea solamente hizo un tiro a portería. No puedo seguir confiando más en Mauricio Pochettino. Por lo que más quiera yo, creer en este proyecto, creer que con él posiblemente nos podemos levantar toda esa ilusión, toda esa esperanza que tenía de tratar de evitar lo que el Chelsea venía haciendo en los últimos años, ha desaparecido. No puedo seguir confiando en él. Hoy, desde que vi el once titular, una hora antes de que comenzara el partido, yo ya sabía y estaba seguro de que el Chelsea iba a perder. No sé por qué Mauricio Pochettino salió con lo que salió el día de hoy. Es verdad que tenemos muchas lesiones. Es verdad que hay jugadores que se siguen adaptando. Pero hoy no. Ya sabíamos que había jugadores que son o simplemente son malos o no están a la altura. Y hoy se tiene que ir Mauricio Pochettino, hoy se tienen que ir también ciertos jugadores y sobre todo se tienen que ir las personas que trajeron a Mauricio Pochettino. Se tienen que ir las personas que trajeron a Mikhailo Mudrik, a Noni Madueke, a Nicolás Jackson, que trajeron a Adi Sassi, que trajeron a Badia Schiele y pensaron que con esta plantilla iba a alcanzar. Y que también se concentraron en traer a jugadores que jugando tres, cuatro partidos, boom, se lesionan. Hoy el Chelsea está peor que nunca y está en las manos de la directiva tratar de rescatar lo que ellos mismos cometieron como cambiando este proyecto de manera total. Trayendo jugadores y entrenadores que realmente estén a la altura lo van a hacer, lo dudo mucho. Yo dudo mucho que esto cambie por lo menos en esta, por lo que resta de temporada. Ya veremos qué pasa en el mercado de transferencias, pero por ahora es una lástima en lo que se ha convertido el club. ¿Con qué salió Mauricio Pochettino? Porque yo ya sabía que el Chelsea no iba a ganar ni a empatar el partido del día de hoy. Empezamos con Petrovic. Hoy todos se vieron mal, todos se vieron mal. Nadie se salva. Hoy el Chelsea parecía un equipo de championship. Un equipo totalmente horrible. En serio pasaron ocho meses, nueve meses bajo el mando de Mauricio Pochettino para presenciar esto. El Chelsea gastó casi un billón en fichajes, en tratar de traer entrenadores, en tratar de traer cuerpo técnico, en tratar de traer lo que sea para mejorar a la plantilla. Y esto es lo mejor que podemos hacer. Empezamos con Petrovic, que hoy se come cinco goles. ¿Pudieron haber sido muchos más? Claro que sí, pero el primer gol entra en su propio poste. No puede cometer ese tipo de errores y también veremos qué pasa con él. La defensa, horrible, pésima pareja. Esa es la peor dupla de centrales de la Premier League. ¿Qué pasa con Disassi y Vadia Chile? Pues boom. Mauricio Pochettino sabe que juegan horrible juntos y los pone en un partido que sí tenía importancia, por lo menos para llegar o aspirar a subir un puesto en la tabla de posiciones de la Premier League. ¿Por qué no vamos con Chalova? ¿Por qué no vamos con Thiago Silva? No tengo idea. Para mí, Mauricio Pochettino o entregó este partido por completo, fue un autosabotaje o simplemente salió a la cancha a demostrar que nuestra plantilla es una porquería. En los laterales estuvo Alfie Gilchrist porque malo gusto y Rui James están lesionados y no sabemos cuándo más los vamos a volver a ver. Del otro lado, Chilwell está lesionado, no hay nadie que pueda jugar, pues está Cucurela que también come terrores, que también se ve impreciso. Por lo menos trata de dar pelea, pero aún así no está a la altura de lo que exige el Chelsea. En el medio campo estuvo Enzo Fernández. Mi problema, yo no tengo nada en contra de Enzo Fernández. Enzo Fernández desde la temporada pasada es de mis jugadores favoritos, pero claramente se ve que no está bien físicamente. ¿Por qué Mauricio Pochettino se empeña en el partido frente al Manchester City y ahora en ponerlo de titular cuando se ve sumamente superado por el equipo rival? ¿Para qué traemos a casa? Dice, lo vamos a dejar jugar 10 minutos al final del partido. Mejor que se quede con el Leister donde estaba siendo titular. Lo que está haciendo Mauricio Pochettino es prácticamente un experimento. Ponemos a Conor Gallagher en nuestra posición de 10, que es una posición de algún jugador que pueda ser creativo, que pueda generar peligro. Alguien como Cole Palmer y ponemos a un jugador que su máxima fortaleza es presionar y recuperar el balón. Todo ese medio campo se vio superado por el medio campo del Arsenal que nos pegaron un baile. Moisés Caicedo, lo mismo. Mauricio Pochettino no sabe dónde ponerlo. Lo veíamos a la altura de los centrales en la primera mitad. En la segunda mitad lo vimos pegado más arriba por la banda izquierda. Después del otro lado, Mauricio Pochettino estaba experimentando totalmente con el equipo. En pleno partido no teníamos ningún tipo de idea de lo que estábamos haciendo más que tratar de perseguir el balón y reventarlo. En el ataque, totalmente horrible. Mudrik es como tu amigo que hace sombreritos, que hace vueltas al mundo, que tira caños. Pero en un partido ya jugando en la vida real no te sabe hacer nada. Simplemente trata de perseguir el balón, trata de quitarse a 1 o 2 de encima y tiene un pésimo pase. Mudrik simplemente no está a la altura del Chelsea. Lo mismo para Noni Madueke, que lo único que sabe hacer es correr por la banda y centrar. Correr por la banda centrar. Nikola Jackson, muy participativo con sus compañeros. ¿Pero qué creen? Nikola Jackson juega de 9. Nikola Jackson, su función es meter gol. Su función es tirar a portería. ¿Saben cuántos tiros a portería hizo Nikola Jackson? Cero. Nuestro único tiro a puerta fue un tiro libre de Raheem Sterling, que fue directamente a las manos de Raya. ¿Qué pasa? Que el Chelsea no está a la altura, ni el tema de jugadores, ni con el tema de entrenador. Y todos se tendrían que ir. ¿Cuál es el gran problema? Que el Chelsea ya gastó bastante en fichajes. Que el Chelsea ya gastó mucho dinero en despedir y traer entrenadores. Que ahora ya no nos alcanza para volver a repetir lo mismo. Para poder acometer los mismos errores. El Chelsea ya no tiene presupuesto por el fair play financiero en donde nos tenemos que deshacer de canteranos antes de fichar o poder fichar jugadores. Antes de poder fichar a un entrenador y jugando como venimos jugando ahorita. Claro que no merecemos nada. Ni siquiera merecíamos llegar a una final en esta temporada. No merecíamos avanzar a una final de FA Cup. No merecemos clasificar a puestos europeos. Siendo la competición que sea, Conference League para mí es una competición totalmente irrelevante. Pero ni eso. El Chelsea no merece ni eso jugando como hemos venido jugando en toda la temporada. Esto no es un partido. Este es el resumen de toda la temporada. Nuestra defensa es horrible. No sabemos defender jugadas a balón parado. Ni siquiera podíamos dar dos, tres toques hacia adelante. Porque nos veíamos superados al 100% por el Arsenal. Repito, no puedo confiar en un entrenador que es goleado por uno de nuestros máximos rivales. Y ok, nos hubieran expulsado a un jugador como Nicolás Jackson. Que Nicolás Jackson debió haber sido expulsado desde la primera mitad. Ok, nos lo expulsan y nos meten cinco goles. Ok, puede entender que contamos o no contamos con un jugador desde el principio del partido. Que empezamos jugando mal porque a los seis minutos nos habían anotado gol. Que los ánimos, que los jugadores están cansados y tienen que dar un mayor rendimiento. Pero no podíamos aguantar toda la segunda mitad sin haber recibido un gol. Empieza la segunda mitad, nos pegan un baile, nos meten tres, cuatro goles, no sé cuántos. En simples 45 minutos. Jugamos mucho mejor los primeros 45 minutos en donde el Chelsea simplemente estaba viendo al Arsenal jugar. El Chelsea no estaba haciendo nada más que ver al Arsenal jugar. Podíamos tratar de recuperar con jugadas, despejando el balón y mandando a correr a Madueke o a Nicolás Jackson. Y eso es prácticamente todo lo que hace el Chelsea. Y no estoy diciendo que Mauricio Pochettino debió haber ganado el partido el día de hoy. Que Mauricio Pochettino debió haber empatado el partido el día de hoy. Porque eso era imposible. Ya todos sabíamos que el Chelsea, lo más probable que pasará hoy es que el Chelsea perdiera. Y eso está bien, pudiste haber perdido 1-0, 2-0. Ni siquiera pudimos meter las manos, perdimos 5-0. Este resultado es una total vergüenza. Y wow, wow, no puedo creer en qué se ha convertido el equipo. Esto no es ningún tipo de proceso. Esto va a seguir igual para todos los que confían en Mauricio Pochettino. No sé, yo traté de confiar en él. Traté de darle la oportunidad de que metiera la mano, de que se viera su estilo de juego. Pero ¿cuál es su estilo de juego? Esperar que Cole Palmer haga todo, resuelva todo. Porque tenemos una gran, gran, gran dependencia de Cole Palmer y de nadie más. Espero que las cosas cambien. Sí, claro que lo espero, pero yo creo que lo va a pasar. No, claro que no. ¿Qué más quisiera yo acabar de grabar este video? Ver en las noticias, en Twitter, en mi teléfono. Ver que Mauricio Pochettino ha sido destituido de su cargo como entrenador del Chelsea. ¿Qué va a pasar? Seguramente lo primero que pasa es que ve una declaración de Mauricio Pochettino diciendo que es una lástima que los jugadores lo dieron todo, que los jugadores estaban cansados, que esto no es nada, que para la siguiente temporada vamos a mejorar. Y venimos escuchando lo mismo partido tras partido. Ya no puedo seguir confiando en un entrenador que se deja meter cinco goles por parte del Arsenal. Dos de ellos de Kai Havers. Kai Havers, ¿cuándo fue su último doblete? Que no tengo ni idea, pero boom, juega contra nosotros. Dos goles de la nada. Ahí está, de regalo. No tiene sentido lo que está jugando el Chelsea al día de hoy. De hecho, ni siquiera está jugando a nada. Se tiene que ir Mauricio Pochettino, se tienen que ir ciertos jugadores, se tiene que ir la directiva, se tiene que ir... Bueno, la directiva no creo que venda con pérdidas millonarias. Se tiene que ir los directores deportivos, Laureus Stewart y Paul Wynne Stanley, se tienen que ir. Y se tiene que cambiar la idea del proyecto de manera radical. No a más jóvenes de 19, 20 años. Cole Palmer es un joven de 20 años, sí. Pero acaso fichamos a 10 Cole Palmers, no. Fichamos a un Cole Palmer nada más y a 10 jóvenes más que solamente él juega. Malo gusto no lo podemos tomar en cuenta porque la mitad de la temporada no está disponible. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a seguir trayendo a jóvenes promesas de 18 años esperando que de aquí a 3, 4, 5 años el equipo evolucione mientras vemos resultados como este? ¿O vamos a cambiar las cosas para que el nombre del Chelsea no quede más humillado de lo que ya está? Déjenme en los comentarios, ¿ustedes qué opinan de este partido? ¿Piensan que Mauricio Pochettino merece seguir siendo el entrenador después de, no solo este partido, después de los pésimos datos o las pésimas estadísticas, los pésimos números que tiene como entrenador del Chelsea, como defensa pésima? Que sí, que el ataque tampoco ayuda bastante, los jugadores son muy limitados. Pero en defensa, ¿qué pretexto vamos a poner que no podemos defender nada? Que nos tiran un centro, que nos tiran 8 veces a portería, 9 veces y de esos 9 tiros a puerta, 5 terminan en gol. ¿Qué sentido tiene esto? Muchísimas gracias por ver este video. Comenten, desahóguense, saquen todo. Porque hay mucha gente que sigue al equipo desde hace ya muchos, bastantes, bastantes años. Y es bastante triste ver en lo que se ha convertido el club. Yo no sé qué más decir. Hay mucho de lo que podemos hablar, pero para qué hay que esperar a ver si sale algún tipo de noticias, a ver si hay algún tipo de candidato. Porque, oh sorpresa, ¿qué entrenador va a querer llegar al Chelsea? ¿Qué entrenador va a querer tomar a este grupo de jóvenes de 20 años promedio, 22 años? Que no tiene experiencia, que no siente valores, que no siente la camiseta, que simplemente está ahí para las fotos y para cobrar. Déjenme en los comentarios qué opinan. Y muchas gracias, si es que llegaron a ver hasta aquí. Muchas gracias porque tuvieron que aguantar 15 o 12 minutos de video, 90 minutos de partido todavía. Muchas gracias por su paciencia. Y un abrazo a todos los que alcanzan a ver hasta aquí. Muchísimas gracias, de verdad, que estén muy bien. Disfruten su tiempo por lo mientras en otra cosa. Y de nuevo, gracias, gracias, gracias. Que tengan un excelente día y adiós.